Quiero evitar la bardosa que baila, y va en el piso a el pie el invierno. Tú me dirás que son cosas que pasan, si como pasa esta otra ambulancia. Voy a quitar todas estas setas, del sopor que te funden mis letras. Próxima vez que levantes las enjas de incredulidad. Que sea el mundo eno a mi protección de tu ardido. Encuentro que todo está perdido, pero ahora que el mal ya está hecho, el juez no va a encontrar su oportunidad. Ahora tú no dejes que hable, te debo un baile, y no una explicación. Te debo un baile, y la próxima vez que levantes las enjas de incredulidad. Que sea el mundo eno a mi, al mundo eno a mi. Nunca te voy a pedir, nunca te voy a pedir, que confíes en mí. Ahora tú no dejes que hable, te debo un baile, y no una explicación. Te debo un baile, la próxima vez que levantes las enjas de incredulidad. Que sea el mundo eno a mi.